Sí, gracias. Efectivamente. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ofreció una conferencia de prensa previa a la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del G77. En su alocución explicó que más de 100 países, Estados miembros han confirmado su presencia en la magna cita y más de 90 se han inscrito en la lista de oradores. Es una demostración del interés, en primer lugar, en el Grupo de los 77 que ha suscitado esta cita por su naturaleza, por lo oportuna que resulta de cara a la situación y los procesos internacionales, así como por los temas que abordará. Es una expresión también del compromiso con el fortalecimiento del Grupo en la defensa de los legítimos intereses de los países del sur. Por otra parte, el canciller cubano se refirió a que en la sesión inaugural el presidente Miguel Díaz-Canel realizará una intervención en calidad de presidente protémpore del Grupo y también hará uso de la palabra el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como expresión de apoyo de esa organización al G77. Nos honrará con su presencia el secretario general de las Naciones Unidas, que asumimos como una expresión del apoyo y los vínculos enriquecedores que existen entre las Naciones Unidas y el Grupo de los 77. La declaración final, presentada previamente a los países miembros y que se someterá a aprobación en la sesión de clausura del día 16 de septiembre, fue catalogada como progresista y de alcance universal. Es un texto progresista, de alcance universal, de tono positivo, constructivo, pero al mismo tiempo leal a los propósitos y principios del Grupo de los 77, atento a las necesidades de los países en desarrollo y apegado firmemente al reclamo del derecho al desarrollo en medio de un orden internacional cada vez más excluyente, inequitativo, injusto, espoliador, que lejos de resolver algunos de estos problemas ha empeorado como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la crisis sistémica internacional. Asimismo, el jefe de la diplomacia cubana destacó la solidaridad internacional entre los Estados miembros y comentó que los oradores expondrán sus valoraciones sobre el papel de la ciencia, la academia, la tecnología y el conocimiento en medio de las desigualdades y el injusto orden económico internacional. Uno de los abismos e inequidades más importantes que lastran el orden internacional actual es precisamente la exclusión de los países del sur de determinados procesos de desarrollo, del conocimiento, de acceso a la ciencia, de acceso a las tecnologías idóneas. Esta será una cumbre marcada por los intereses y necesidades de los países en desarrollo que abogan por el multilateralismo y la inclusión. Desde el centro de prensa para la cumbre del G77 y China, fue un reporte de Lisbeth Penning Matos para Cubavisión Internacional.